¿Qué es la filantropía y el altruismo? ¿Qué es la filantropía y el altruismo? Sobre todo mis compañeros, porque yo finalmente estoy en un medio de comunicación especializado, pero ellos que atienden a los niños, que atienden a los ancianos, que atienden la cuestión ecológica, entonces ellos tienen otra visión. Mis compañeros de los OSC tienen la visión de la inmediatez. ¿Dónde está el problema? Ahí estoy yo para ayudar a solucionarlo. Y si no puedo yo sola, entonces yo solo, entonces acudo al gobierno. Entonces le digo, gobierno ven para acá, necesito esto y esto y esto de ti. Pero de ninguna manera, y sí que bueno que me das esta oportunidad, de ninguna manera los grupos de la sociedad civil dependen para su administración total, para los gastos totales del año, dependen de que el gobierno les quiera dar dinero. No, la gran ventaja, la gran ventaja es que las leyes han cambiado. Entonces nosotros los de la sociedad civil tenemos derecho a un determinado porcentaje muy mínimo, pero que los convertimos, como lo hizo nuestro señor con los panes, nosotros convertimos de un centavo en varios pesos. Así es que, ¿quién gana? La sociedad. Ahora, la participación social. Esta es una forma más en red, más organizada de participar a través de lo que hacen ustedes. Bueno, lo que sucede es que Baja California va más allá de lo que acostumbra ir el Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, porque nosotros tenemos la ley más antigua, que no nada más es una ley que te vigila, sino que te impulsa, que fomenta. De hecho, se llama la ley de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social. Entonces, al tener nosotros una ley en la que trabajamos, eso sí, digo trabajamos porque sí formé parte de ese grupo selecto de 300 grupos más o menos, o representantes de grupos, que trabajamos durante nueve años en esta ley. Es la ley más analizada, es la ley más justa, ¿para qué? Para fortalecer a los grupos de la sociedad civil. Así es que sí estamos adelantados. Tenemos un consejo, tenemos un presupuesto y, lógicamente, tenemos ahí los resultados. Lo van a ver cuando escuchen las cosas maravillosas que hacen estos que van a ganar el ángel. Muchas políticas sociales se modificarían si el gobierno modificara un poco el paternalismo por esta visión que tienen los grupos que conforman ustedes. Totalmente de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que lleguen los diputados, los regidores, X, con una bolsita de pan, frijolito y arrocito. ¿Por qué no mejor trabajan? Trabajan en fomentar todo lo que viene siendo crear, crear las instituciones de trabajo, las educativas, meter más dinero a la educación y a crear lugares para el trabajo para las personas. Entonces, eso se llama paternalismo puro. A mí me llama la atención porque un amigo me dice, lo nombraron en Tijuana, un nombramiento muy importante, y llega y dice, con nosotros no va a haber ningún problema, nosotros no estamos de acuerdo con el paternalismo. Y ahora que lo veo, le digo, ¿qué tal? No están de acuerdo, pero ahí andan cargados con los apoyos, ¿verdad? No, pónganse a trabajar en otras cosas. El grupo, el grupo de la sociedad civil, está cumpliendo esa parte pequeña, pero que es importantísima, en donde la autoridad no puede andar detrás de los viejitos que están maltratados o de los viejitos que están abandonados o de los niños de la calle. Tienen programas, pero a veces los programas son macro y no se fijan en las personas. Entonces, los grupos sí se fijan en las personas. Ahora, ¿esto quiere decir que para cambiar las cosas no es necesario estar en el poder? No, porque finalmente el poder lo tiene quien lo desee. Por ejemplo, nosotros ya tenemos en Baja California, y es una presumida que lo podemos hacer todos los que aquí vivimos, porque ya tenemos el poder de nuestro voto. Dime si no es triste ver lo que está sucediendo a menos de 24 horas de las elecciones de Michoacán, ver lo que nos está trayendo la tele. O sea que no necesitamos de eso, es el poder del servicio. Es el poder de hacer cosas. Ahora, para nuestros lectores que a través del portal de Internet de Ligía la están escuchando, ¿qué les diría a los encenadenses? Que se comprometan, que cada uno, porque si cada uno de las personas, de los ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, se comprometen a hacer una obra, una obra, no cada que es el Día del Niño, no en la Navidad, sino a su alrededor. Cumplir, primero cumplir con reyes y reglamentos, cumplir todos los días, cumplirlo, porque muchas veces dicen que lo cumplen y no es cierto, tiran el papel por todas partes, tiran la bolsa de la basura, atropellan a alguien y se van. No, lo que hay que decirles a los niños y a los jóvenes, que son los que tienen que fortalecer la sociedad del mañana, es que se comprometan a hacer las cosas bien y ayudar. Si tienen tiempo, ayudar. Y los adultos, pues también que ayuden. Yo no quiero que vayan a preguntarme mañana o pasado, como en la conferencia de prensa, un joven de aquí de Ensenada dice, ¿y qué hacen los grupos de la sociedad civil? Si un periodista pregunta eso, por favor, tú tienes que ayudarnos para promocionar tu vejía, tienes que ayudarnos a promocionar estas obras, no por la vanidad de quien lo realiza, sino porque eso va a traer más actividad, más compromisos de la gente. A mí se me acercan una cantidad de personas que dicen, oiga, qué bueno que leí la red social, porque ahí dice, tiene razón, que las necesidades están todos los días, no nada más en Navidad. Así es que sí me voy a comprometer. Y nosotros les ayudamos, los grupos les ayudamos, porque tenemos un portal, tenemos todas las asociaciones registradas del Estado para que la gente escoja. ¿Quiere ayudar? Tú escoge. Yo nunca le digo, oye, ayuda a esta asociación. Te digo, métete el portal X y tú ayuda a quien tú quieras, porque en eso sí somos muy democráticos los grupos, ¿eh? Pues muchas gracias. Te agradezco. Qué amable. Gracias. 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 Gracias.